Este miércoles del presidente de la República, Lenín Moreno, se reunirá con su padre estadounidense, Donald Trump. El mandatario estará acompañado por algunos ministros. El secretario de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, informó que uno de los principales temas a tratar es el empleo. En este se abordarán los siguientes ejes. Primero, incluirnos en la iniciativa de América Crece, que es una iniciativa de los Estados Unidos para traer inversión a los países. Ya se ha firmado con algunos países latinoamericanos y nosotros queremos incluirnos en él. El segundo, el de incluir cuatro productos específicos en el SGP. Los hemos hablado varias veces, el brócoli, las alcachofas, el atún en pouch y las flores. Si los cuatro productos, además que tienen tres de ellos mucha importancia en la serranía ecuatoriana. Y el cuarto, el tema de desarrollo y apoyo para el Internet rural. Algunas de estas iniciativas se enmarcarán en temas comerciales y en el cual Estados Unidos tiene una gran importancia. Los Estados Unidos es el socio principal del Ecuador. Entre 40 y 45% de las exportaciones ecuatorianas van a los Estados Unidos. Rumbo a Estados Unidos, también parte una delegación de la Cámara de Comercio de Quito. Su interés fundamental es que se establezca un tratado comercial. Esto no es tan fácil. Las circunstancias han cambiado. Los Estados Unidos de este rato tienen una política diversa de esto. Pero en todo caso, el ir a conversar, el buscar la preocupación, el intentar es algo que es muy positivo por el país. Ecuador se ve en desventaja comercial con otros países por temas arancelarios. Tratar este asunto es de urgencia para la Cámara de Comercio. En los Estados Unidos deberíamos vender mucho más camarón. En los Estados Unidos deberíamos entrar de una manera más competitiva en flores. Pero tenemos un arancel que me parece que es del 4%. Los Estados Unidos deberíamos vender más brócoli, pero tenemos un arancel que representa el 14%. Los otros temas a tratarse durante la visita a Estados Unidos son la educación, en donde se pretende fortalecer la docencia en inglés en el país. En temas de seguridad se busca capacitaciones sobre investigación criminal y policía migratoria. Y por último, los diálogos se centrarán en la lucha contra el narcotráfico. Informó Valeria Navarro.